Sabía que el príncipe se enfadaría, pero no he sido yo mismo. ¡Tuve que liberarlos! El mag no me habla. ¡Un momento! ¡Intrusos! ¡Kaelsas no os envió! Bien, le diré al príncipe que vosotros liberasteis a los prisioneros. Los naru encerraron en estas celdas algunos de los seres más peligrosos que existen. Bien, os voy a presentar a uno. ¡Sí, sí, otro! ¡Tu voluntad me pertenece! Contemplar otra criatura terrorífica de incomprensible poder. ¿Pero dónde rayos estoy? ¿Y quién es? ¡Ay, ay! ¡Mi menudo señor dolor de cabeza! ¿Pero qué es esto? ¿Un nomo endeble? Yo lo haré mejor, oh magno. ¿Endeble? Me da igual quién seas, pero nadie le dice al poderoso bolino tormento de manacre ese endeble. No tengo ni idea de qué está pasando, pero me uno con gusto para darle una paliza a este imbécil imprudente. ¡Defiéndete! ¡Gratido! ¡Anerquía! ¡Alboroto! ¡Oh, eres tan inteligente! ¡Sí, ahora lo veo claro! ¿Queda una celda? ¡Sí, oh magno! ¡Ahora mismo! Para mí, es una nimiedad controlar la mente del débil, pues juro lealtad a poderes intactos a través del tiempo, impasibles ante el destino. No hay fuerza en este o en cualquier otro mundo que albergue poder suficiente para doblegarnos, ni siquiera la poderosa legión. ¡Bienvenido, oh magno! ¡Soy tu humilde siervo! Observad bien al autor de vuestra destrucción. ¡Huid aterrorizados! ¡Os enseñaré horrores inimaginables! ¡Tú me obedecerás, débil! ¡Tu voluntad ya no te pertenece! ¡Abarcamos el universo! ¡Somos tantos como las estrellas! ¡Tu destino está escrito! ¡El caos que he sembrado aquí es sólo una muestra! ¡Sólo soy uno de infinitas multitudes! ¡¿Quién manda aquí?! ¡¿Quién?! ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡¿Quién manda aquí no te pertenece! ¡¿Quién manda aquí no te pertenece! ¡Nosotros!